Gracias por ver el video. Aplausos Tú recitoes en el campo ya no me dan una cara Así tengo comparado con lo corón en tu cara Rosamaría, Rosamaría, si tú me quisieras ver feliz el dia Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz herida Tiene alegría y belleza y figura de banda Y hasta su risa bonita y en mi vida, dame más Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz herida Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz herida Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz herida Rosa María, si tú me quisieras que feliz herida Ya no se vía camarón cantando ahora, y solo cante de María la Mahora Ya no se vía camarón cantando ahora, y solo cante de María la Mahora Ya no se vía camarón cantando ahora, y solo cante de María la Mahora Como se vía camarón cantando ahora, y solo cante de María la Mahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video